Sí, prefecto Carlos Alborno Ramos, jefe de la Prefectura Provincial Elqui. ¿Se nos puede contar en qué circunstancias se encuentra este cadáver, dónde fue ubicado y qué diligencias se realizaron? Sí, por disposición de la Fiscalía de Vicuña, durante la madrugada, detectives de la Brigada Homicida y de la Brigada Investigación Criminal de Vicuña concurrieron al sector de la ruta Antacari, aproximadamente a 12 kilómetros de la ciudad de Vicuña, donde se verificó el hallazgo de un cadáver de sexo masculino en avanzado estado de putrefacción. Luego de realizados los exámenes y trabajos propios en el sitio del suceso, por los detectives y peritos del laboratorio de criminalística, se pudieron sacar las primeras conclusiones y el levantamiento de evidencia, siendo en ese instante en que el cuerpo fue remitido al servicio médico legal para la autopsia de rigor. ¿Se encuentra en N.N.? Esta persona se encuentra sin identificar aún, se van a realizar todos los estudios pertinentes y análisis en el laboratorio de la PDI a fin de poder establecer concretamente su identidad. ¿Se podría señalar o adelantar si es que corresponde a la persona o sería pertenencia de la persona que fue torturada y secuestrada en Paiwano? ¿De acuerdo a las características morfológicas y vestimentas encontrados en el sitio del suceso guardan bastante similitud con la persona desaparecida? No obstante, como lo señalé anteriormente, los exámenes de ADN que se van a practicar en el laboratorio de la PDI van a poder establecer concretamente si se trata o no de esta persona. ¿Causas de muerte se puede establecer o se tiene que ver con los médicos legales? La causa de muerte es un procedimiento que deberá determinar el servicio médico legal a través de la autopsia respectiva. ¿La data de muerte se puede señalar? La data de muerte, de acuerdo a los exámenes preliminares que se realizaron en el sitio del suceso, serían coincidentes con la desaparición de esta persona aproximadamente dos semanas, pero son todos antecedentes que deberán ser luego verificados con la autopsia respectiva. ¡Suscríbete al canal!